Cristina Latorre trabajó más de 20 años en la industria del turismo donde adquirió amplia experiencia en la administración y la logística. Es también joyera y ha estudiado varias prácticas alternativas de sanación. El día del terremoto en Manaví decidió dedicar toda su energía para ayudar a las víctimas coordinando la entrega de albergues para los damnificados y otras formas de asistencia. Gracias a su experiencia laboral, Cristina fue la persona que logró organizar toda la cadena de apoyo a los damnificados por medio de albergues y luego con casas de bambú. Cristina también ha sido la persona que ha coordinado la asignación de las donaciones económicas para construir los albergues y casas de bambú tras el terremoto. Ahora está dedicada a trabajar en la reactivación económica de las mujeres de los barrios coordinando cursos de oficios profesionales y emprendimiento. Bienvenidos amigos a un programa especial de Quinta Parada Magazine. Hoy estamos emocionadas de presentarles a una invitada extraordinaria cuya vida ha sido un ejemplo de amor y dedicación ella ha construido junto a su familia no solamente casas de bambú sino también esperanza y un futuro mejor para aquellas personas con escasos recursos económicos. Prepárense pues para inspirarse en esta historia de altruismo y generosidad que desafía todos los límites del amor al prójimo. Cristina bienvenida a Quinta Parada. Qué gusto tenerte con nosotras. Bueno a ustedes muchísimas gracias. Me encanta este programa. He estado riéndome la mayor cantidad de tiempo. Qué bueno. Pueden ser temas serios pero ustedes le ponen esa salsa que es tan importante ahora en la vida. Qué lindo. Nos alegramos muchísimo. Cristina para dar inicio a esta conversación quisiéramos saber qué te motivó a iniciar este proyecto y cómo iniciaste el mismo. Bueno en realidad decir motivación es un poco duro porque lo que sucedió para iniciar CAEMBA donde nació CAEMBA fue a raíz del terremoto del 2016. Entonces más que no sé si se puede decir motivación de la empatía la tristeza y esa desesperación también de lejos de ver cómo las familias estaban en las veredas estaban recibiendo esta lluvia que viene normalmente después del terremoto en una situación de desesperación que creo que es lo que movió nuestros corazones para empezar a pensar en qué podríamos hacer nosotros como familia. para poder apoyar a todas las personas que me ha perdido su casa. Entonces fue en ese momento que después de unos tres días más o menos de dar vueltas y decir no vamos a mandar lo que ya todo el mundo está mandando, ropa, cobijas, víveres, agua, que además se desperdició todo porque quedó embodegado durante años ahí en lo que era el aeropuerto mariscal Sucre. Y se nos vino la idea de que podríamos mandar al principio, dijimos mandemos bambú de la hacienda que tiene mi suegro en Santo Domingo, es una hacienda de palma africana, pero a él le regalaron una semilla de bambú gigante y él sembró. Y dijimos, bueno, cosechemos bambú y mandemos para que las familias se hagan una cobachita y puedan, ¿no?, guarecerse del clima. De la inclemencia. Pero coincidencialmente, yo digo, la vida es una sincronía. Vimos en las noticias que cuando hacían estas como cobachitas temporales, a la primera lluvia se caía. Dijimos, no podemos solo mandar bambú, tenemos que nosotros hacer los albergues. Y empezamos a enviar albergues unifamiliares, porque lo que vimos también fue que aunque eso se hace en emergencia, pues arman estos albergues del Estado o de estas carpas chinas y demás. Las personas estaban cuareciéndose al lado de gente que no conocían, entonces que también ponen peligro a la familia, a los niños, más que nada. Dijimos, no, tiene que ser unifamiliares, es decir, un albergue por familia. Para que ellos puedan nuevamente reactivarse, puedan procesar su dolor, sus pérdidas, y volver nuevamente a eso. Qué lindo. Yo ahí tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo tarda el bambú en crecer? Bueno, el bambú crece. ¿Cómo hacen eso para abastecerse? Bueno, teníamos, por suerte, había un bosque bastante grande, entonces pudimos al principio salir con 320 albergues. Qué bastantísimo. Albergamos a 320 familias. El bambú crece entre 15, 20 centímetros diarios. Es una hierba, es una hervacia. Ya, 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 tú ya sabes. Estos términos científicos son más de mi esposo Manuel, porque es biológico ya, pero he aprendido. Entonces crece, imagínate, 15 o 20 centímetros cada día, y una vez que llega a su altura máxima, que pueden ser 20 metros, ahí se mantiene en su grosor, digamos, en su tamaño, desde el principio, endureciéndose. Entonces, más o menos cuatro o cinco años toma para ya cosechar, que esté hecho el bambú y se pueda cosechar. Qué maravilla. Entonces nos terminamos del bambú de la hacienda y nos tocó empezar a comprar. Ah, entonces el costo de nuestras casas ya tienen considerado el costo por metro del bambú que tenemos que comprar a otras haciendas. Exacto. Entonces dejan pasar un tiempo hasta que en la hacienda también crezca y durante ese tiempo compran, pero luego se abastecen con el bambú que ustedes también producen. Como son ocho años casi del terremoto, ahorita ya podríamos volver a nuestra hacienda, digamos así, y cosechar. Y ya está listo el nuevo bambú, que es como cortar el césped, ¿no? Claro. Cortas y cortas bien, vuelve otra vez a generar. Bueno, y el bambú hace más o menos unos 50 años que está tomando forma, digamos, aquí en el Ecuador. Yo conocí a un famoso arquitecto, el arquitecto Jorge Morán Uvidia, no sé si has escuchado hablar de él, de Guayaquil. Él trajo el sistema constructivo de casas de bambú aquí en el Ecuador. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Y coméntanos, Cristina, ¿cómo es el sistema de construcción? ¿Cómo empieza todo esto desde el inicio? ¿De qué metrajes son las casas que ustedes brindan, que ustedes construyen para la comunidad? Fue muy bonito porque, como te digo, ¿no? El rato de nosotros diseñar el albergue, no lo dimos mucha cabeza, porque nosotros no somos arquitectos. Entonces, no nos quedamos en el think tank, ¿no? En el pensar, pensar, pensar y diseñar y diseñar, sino que empezamos a actuar. Es lo que llamamos the do tank, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue más o menos para no desperdiciar los materiales que ponían en el albergue. Por decir, el plástico de invernadero. Tiene, si no me equivoco, tres metros, dos cincuenta de ancho, pero si le abres ya son cinco. El camión que iba a llevar el bambú y todos los materiales del kit para el albergue tenía un ancho, me invento, de dos sesenta. Entonces, ¿dónde entraba este rollo del plástico de invernadero que era el techo del albergue? Entonces, todo un poco fuimos como coordinando de acuerdo a lo que había en el mercado y el transporte para poder idear el tamaño perfecto de un albergue lo más grande posible. Entonces, llegaron a ser de treinta y cinco metros cuadrados. Un albergue inmenso en donde si a la familia no perdió su cama, su alcoba, podía llevarle a su albergue. Igual sus animales, en los albergues del estado no puedes llevar tu gallina, tu perro, tu gato. Claro. Entonces, esto les daba la posibilidad a ellos a poder surgir nuevamente en la vida, ¿no? A no sentirse tan perdidos también, de haber perdido, valga la redundancia, todas sus pertenencias, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita con la inundación que hubo ahora en Esmeraldas en junio. Eso fue el río que entró a las casas y se formó una licuadora y la gente perdió todo lo de adentro. Claro, pero por supuesto. No necesariamente la casa, que es lo que muchos pensamos, pero perdieron todo lo de adentro. Todo lo de adentro. Esa es la casa. Claro, los vienes materiales, por supuesto. Qué terrible lo que hay en la casa. Entonces, después del albergue, ya siete meses después, ya observando la situación de pobreza que hay en nuestro país. Sabemos que hay pobreza, pero no la palpamos. Pero otra cosa es caminar en las calles de barrios pobres y sentir la desesperación y mirar la situación en la que las familias vivían. Y yo dije, pensamos, no, o sea, tenemos que, de alguna manera, convertir estos albergues en casas. Que era tan simple como aumentar algunas piezas a esta estructura de 35 metros cuadrados, ¿no? Y pegar bambú picado y convertirla en una casa. Entonces, nuestra segunda fase fue entrar con estos materiales, adicionar estas partes al albergue, convertirlas en casas. Y dime algo, Cristina, ¿qué tiempo toma la construcción de estas casas de 35 metros? ¿O los albergues? Los albergues, que son los de 35 metros, eso nos duró, construyamos en cuatro horas. ¡Guau! Cuatro horas. Entonces, por eso llegamos a construir más de 300 albergues. ¡Qué maravilloso! Claro, al decir tú albergues, quiere decir que era algo momentáneo. Exacto, transición. Claro, no para que la gente pueda vivir ahí. Pero mucha gente vivió ahí mucho tiempo. Ya. Mucho tiempo, porque no tenían los recursos para poder hacerse su casa nuevamente. Imagínate lo que es, vives toda tu vida, 30 años de tu vida, ahorrando, ahorrando, haciendo de a poquito tu casa. Y de golpe viene el terremoto y lo destruye todo. En menos de un día, no, necesitas 30 años más para volver a hacer tu casa. O sea, ya finalmente dices, me doy por vencido, ¿no? O sea, nunca más voy a tener una casa porque me costó 30 años de esfuerzo. Claro, claro. Y ahí es donde entra Caemba. A sentir esta empatía, esta compasión y también esta gran solidaridad de ponernos en los zapatos de las personas. Por supuesto. O sea, definitivamente esta persona necesita ayuda porque sola no puede. Caemba. ¿A qué se debe el nombre de Caemba, Cristina? Mira, eso. Caemba significa casas emergentes de bambú. Ay, que fue divino como nació porque... Cuéntanos. Nosotros poníamos en el Facebook, ¿no? Casitas emergentes de bambú. Muy largo. ¿No? Pero poníamos. Ya. Para que no... Porque era Cristina La Torre, Manuel Pazares, mi esposo, y abajo poníamos casitas emergentes de bambú. Y mandábamos las noticias de lo que estábamos haciendo. Y un día, en junio del 2016, o sea, dos meses después, nos invitan a participar en la Feria del Soco. La Carlita Maquiavelo, la Gisela Barreiro y la... Ay, qué barbaridad. Bueno, ya me olvidé. Y nos dicen, pero no podemos presentarles como Cristina y Manuel. Necesitan un nombre. Yo casi me muero. Dije, Dios mío, con tanto trabajo que había, porque entraban donaciones, nos llamaban líderes. Dije, ¿de dónde le voy a sacar un nombre? Entonces, ahí le llamo a mi sobrina, Micaela Samaniego, y le digo, Mica, por Dios. En diez minutos necesito un nombre y un logo. Y yo le digo, yo quisiera que sea un logo como un dibujo en plumilla, así, de un bosque de bambú. ¿No? Como este, Illustrator creo que es, pero, o sea, sacarle como un logo. Y de golpe me escribe en diez minutos y me manda el nombre, Caemba. Casas emergentes bambú. Caemba. Y a mí me sonó así como pum, como un tambor, ¿no? Pega, pega. Pega. Ajá. Y un bosque de bambú, que son estas rayitas de Caemba. Y no sé si puedo darles un regalo ahorita. Por supuesto. Pero, claro, gracias, que linda. Ya nos estamos emocionando. Gracias, gracias. Y un espacio de regalo en la camiseta, Caemba. Ay, qué linda. Qué linda, ya, para que la vean. Sí, qué hermosa. Por favor. Y mire, el bambú. Claro, como tú dices. No, entonces lo que digo es, claro, aquí está el bosque de bambú. Sí, sí, sí. Y casas emergentes bambú. Qué maravilla. Ya, gracias. Gracias, Cristina. También hay algo atrás. Construimos sueños. Fundación Raíz de Ecuador es la fundación. Porque, ¿qué pasaba? Es que Manuel y yo recibimos las donaciones en nuestra cuenta personal. Ya. Entonces, un día nos llama el Banco del Pichincha. ¿De dónde están llegando estos fondos? Claro. Entonces, ahí fue que, pues nada, tuvimos que abrir, continuar un trámite. Por supuesto. Que habíamos empezado muchos años antes. Porque también tenemos proyectos que trabajamos con los indígenas Secoya, en la Amazonía, pero ese trámite nunca se finalizó. Entonces, dimos continuidad. Y Fundación Raíz de Ecuador, como una fundación sin fines de lucro, es lo que también permite que haya una transparencia en los fondos, ¿no? Que es una fundación, una organización sin fines de lucro. Ah, perfecto. Entonces, son dos cosas diferentes. CAEMA nació en abril y la fundación la abrimos en noviembre. Ay, qué maravilla. Es el paraguas de todo el proyecto, por supuesto. El que maneja todo. Ya vamos a conversar sobre este tema. Pero, ¿sabes qué nos llama la atención? En primer lugar, déjame felicitarles a todos ustedes. Porque la labor que hacen es maravillosa. Es maravillosa. Y muchas personas de escasos recursos están beneficiando de esto. Felicitaciones a través de ti a todos los que hacen CAEMA. Pero tenemos una pregunta. Ustedes hacen esta labor en Esmeraldas, ¿verdad? Estamos, en realidad, no solo en Esmeraldas. Estamos, se inició en Chamanga, que es la, como, está dentro de Esmeraldas, pero es como la frontera manaví. Ya. Claro, por el terremoto es en Manaví. Claro, lo que pasa es que el epicentro fue en Chamanga, pero la, yo le llamo la beta, no sé cómo se llama. La fuerza y la energía se fue hasta el sur de Manaví. Entonces, los daños que hubo en Puerto Viejo y Manta, que les llamaban la zona cero, fue, fue terrible. Entonces, al principio estuvimos en Manaví mucho tiempo. La mayoría de albergues se construyeron en Manaví, donde hubo más desastre. Perfecto. Y también un poco en Esmeraldas, pero nosotros hemos tenido una relación muy, muy cercana en Esmeraldas. La familia de mi esposo tiene una, un hotel en Same. Tenemos una hija adoptada esmeraldeña. ¡Oh, qué lindo! Y, pues, también sabemos que es, yo creo, una provincia de las más marginadas del Ecuador, desde siempre. Entonces, de alguna manera, entramos a Esmeraldas a ayudar, a apoyar. ¡Qué maravilla! Y justamente el tema de la delincuencia, ¿no? Justo por ahí. Ajá. ¿Cómo están sorteando ese tema? ¿Cómo lo es? Pues, haciéndonos amigos, creo que de todos los delincuentes. Es que no queda más. Porque son humanos y son gente que si acaso están haciendo lo que están haciendo es porque realmente se sienten marginados. Han sido, de alguna manera, pues, no hay trabajo. Y hay que ayudarles a ellos, a los jóvenes, a los niños. Por supuesto. Que puedan empezar a crecer con otra idea, con otro sentimiento. Que no sigan este patrón que ha sido heredado, generación tras generación, de decir, pobre nací y pobre moriré, ¿no? Sino poderles realmente dar una mirada. Una esperanza. Dar una guía. Que no, que dejen de ser invisibles. Por supuesto. Y ustedes dan también plazas de trabajo, ofrecen plazas de trabajo para la construcción, ¿no? Sí. Totalmente. Que es la Casa de Emprendimiento para la Mujer, que es un centro que se construyó en el barrio Nueva Esperanza, en el cantón Atacames. Que decidimos construirlo porque ya teníamos construidas como 50 casas en ese barrio. Ya. Y yo me di cuenta que, aunque tienen una casa, tienen seguridad, la salud mejora con una casa digna, siguen siendo pobres. Y la mayoría mujeres, madres solteras, madres abandonadas. Entonces, queríamos apoyarles con capacitaciones. Perfecto. Construimos este centro de 180 metros cuadrados y ya hemos capacitado a 60 mujeres. ¿En qué tipo de labor? Cada capacitación más o menos toma dos meses. Se capacitan entre 10 a 20 mujeres. Ya. ¿Y qué les enseñan en este centro? Corte y confección. Perfecto. Tenemos grabadas de corte y confección, gastronomía, panadería, pastelería, estética y belleza. Perfecto. Y ahora queremos, estamos con un proyecto en Same, Tonchihue, justamente para construir una sociedad sameña, tonchihueña, sana, junto a Casa Blanca, donde tienes más de mil familias con una casa de playa ahí. Y tratar de construir esta paz y queremos construir ahí un centro de capacitación para darle trabajo a los jóvenes, a las madres solteras. Y tengo justamente, estoy buscando fondos para poderles apoyar a los jóvenes, a 10 jóvenes, entre hombres y mujeres, para que se pongan una lavadora de carros. ¡Qué maravilla! Que les va a servir para la temporada alta. Por supuesto. Pero que también les va a servir cuando no hay nadie. Claro que sí. Porque ese es el tema. Es que ellos esperan a que venga el feriado. Solo, ajá. Que les da, para que la mamá cocine, para que la limpie. Y el resto del año. Para que vengan cevichear con las trenzas. Pero se va el turista y se quedan fritos. Sin nada. Claro. Ahora, Cristina, coméntanos, ¿cómo ustedes analizan o cómo se realiza el proceso de selección de familias a las que ustedes van a beneficiar con estas casitas? Bueno, esa es una parte súper emocionante porque ahí nace a partir de Manuel y de mí, que nos vamos y hacemos un scouting. Ya. Es una selección para nosotros. Un scouting sería más como vamos y vamos buscando zonas, ¿no? Donde nosotros con nuestra mirada podemos ver que hay pobreza extrema. No les cuentan, ustedes van y van. Vamos y vemos. Entonces, cuando ya identificamos que hay una gran cantidad, ¿no? De familias que están viviendo en Coachas, que están viviendo sobre la tierra, sus techos oxidados. Decimos, bueno, aquí por lo menos deben haber unas 40, 50 familias que viven en la precariedad. Vamos a hacer el censo acá. Entonces, ahí tenemos a unas mujeres maravillosas que trabajan con nosotros en el campo, Marjorie y Yuli. Mujeres locales. Mujeres locales. Ya. Atacameña, una de Tonsupa, creo que son ambas. Y ellas van, caminan el barrio, tocan la puerta de la casa. Y ahí empieza todo el levantamiento de información. El nombre, cuántos hijos, si es casada, si tiene algún trabajo, si hay discapacitados, edades, cuántos hijos. En fin, es larguísimo la lista. Claro, me imagino. Y obviamente hacemos algún tipo de verificación con la cédula. O sea, me estará mintiendo, ¿será que realmente esta es la casa o tendrá otra casa en la esquina? Entonces, hacemos ya un trabajo bastante minucioso para verificar que realmente es una familia que vive en la precariedad y extrema vulnerabilidad. Y con eso empezamos nuestras campañas. O sea, invitamos a la sociedad civil, a empresas, hay un montón de empresas que finalmente, después de mucho trabajo, han logrado visibilizar nuestro trabajo, han confiado en lo que estamos haciendo. Porque nosotros, casa que se construye casa, que todo el mundo, o sea, la persona que donó sabe exactamente que ahí está la casa, porque les invitamos a participar. Entonces, si tú donas una casa al día de mañana, junto a tu familia, yo te voy a decir, construyamos el 10 de noviembre, ven con tu familia a construir. Ven a conocer a la familia a quien estás ayudando. Entonces, todos nosotros podemos hacerlo, todos estamos invitados. Totalmente. Qué maravilla. Eso es, esa es. Porque, Caema, somos todos. Ajá. ¿No es cierto? Es como mucha gente dice, ah, pero eso le compete al Estado. No. Sí y no. No solo al Estado. Sí y no. Sí y no. Porque el Estado no puede solo. Así es. Ya sabemos, ellos tendrán sus recursos, pero es educación, es vivienda, algunos se meten al bolsillo. Eso más. Si no pasara eso, habrían muchas cosas. Pero creo que nosotros tenemos que aprender como a tener esa mirada solidaria y también sentir una cierta corresponsabilidad. Porque si nosotros no actuamos y hacemos algo por esa gente vulnerable y vean lo que está pasando ahora con la delincuencia, no estamos poniendo la soga al cuello. Por supuesto. Entonces, ¿qué preferimos? O hagamos una campaña aunque nos cueste seis meses, hacerlo, levantemos fondos y vamos a trabajar por nuestros hermanos. Qué maravilla. Y no les digo, vamos a empezar un proyecto en Quito también, porque preguntaron dónde trabajamos. Estamos en Esmeraldas, estamos en Manaví y vamos a empezar también un proyecto en una comuna cerca al teleférico en la occidental, donde está la escuela… Donde hubo el deslave. De Schoenstatt. Sí, sí, la iglesita de Schoenstatt. Ajá, ajá, ajá. Exacto. Hijos de María. Hijos de María. Ahí, qué bueno, sí. Qué lindo, justo te íbamos a preguntar porque pensábamos que el bambú solo servía para la costa, pero ahorita que dices que vas a empezar el proyecto aquí, entonces también es útil aquí en la sierra. Pero, por supuesto. Claro que sí. Haz de cuenta que estás haciendo una casa de… que el esqueleto es hierro. Claro. Es el hierro vegetal, como se le conoce al bambú, ¿no? El acero vegetal. El hierro comercial. Tú puedes utilizar eso como un esqueleto y luego tú le puedes hacer termoacústico y térmica con lana de vidrio, como hacen en Estados Unidos los casos. Entonces tú tienes el panel de bambú, tienes la lana de vidrio y le sellas con el gypsum. Le haces completamente térmica la casa. La casa hemos construido en Ambato, en Bolívar, en Tumbaco, en Tupembo algunas, también a modo privado, que no es lo que hacemos, pero si alguien quiere, pues lo podemos hacer. Maravilloso. Y ahora vamos a… hay un censo de 16 familias en esta comuna y ya vamos a hacer casas térmicas. Cristina, una pregunta. ¿Estas casas tienen algún costo para la familia que reciben o es cero costo para ellos? Cero. Esos ponen una contraparte. Es la mano de obra. Perfecto. ¿No? Es poner su cableado de luz. Nosotros les entregamos una guía del tipo de cable que necesitan y las divisiones de su casa. Ya. Y nosotros siempre estamos monitoreando, porque si no, nos sube mucho el valor de la casa y nos hace mucho más difícil llegar a más familias y más complicado para el donante recaudar más fondos. Entonces, les damos, sí, la responsabilidad de que nosotros vamos a venir a chequear dentro de tanto tiempo, si ya están con su luz y, bueno, las divisiones se hacen al principio como con cortinas, pero muchas veces utilizan el material de su casa anterior, de su covacha anterior. Ya. Reciclado, ¿no? Entonces hacen una división. Todo vale. La mayoría, cuando tú vuelves en un mes, ya tiene un counter de cocina, ya tiene división. Qué lindo. Entonces es maravilloso. Viven dignamente entonces, ¿no? Sí. Viven dignamente. Ustedes regalan dignidad, regalan alegría, esperanza. Qué bueno, Cristina. Sí, exactamente. Qué maravilla. Tú lo has dicho. Qué lindo, amigos. Y yo con mi bomberito al cielo voy a llegar, y yo con mi bomberito al cielo voy a llegar. ¡Suscríbete al cielo! Y yo con mi bomberito al cielo voy a llegar, y yo con mi bomberito al cielo voy a llegar. Amigos, estamos de regreso conversando con Cristina La Torre, de la Fundación Raíz Caemba, quien nos está maravillando realmente con esta labor tan altruista que ofrece para las comunidades cuyas familias viven en precariedad muchas veces. Querida Cristina, quisiéramos ahora que nos comentes, por favor, ¿esta fundación es autosustentada o tiene aportes de alguna ONG? A ver, no tiene aportes de una ONG, pero sí hay una persona maravillosa de Estados Unidos. En realidad, él es danés guayaquileño. Ya. O sea, tiene raíces ecuatorianes. Guayaquileñes y casa, normalmente preferimos no nombrarlo. Así es. Cualquier situación. Que él, pues fue la primera persona a la que pudimos llamar cuando se nos dañó el tractor en plena cosecha del bambú para los albergues. Ya. Ese rato se nos dañó el tractor, teníamos que entregar como 40 albergues y no podíamos cosechar. Es casi imposible cosechar el bambú porque el enredo arriba del bambú es tremendo jalar. Y le llamamos y nos dijo, ¿cuánto cuesta un tractor? 25 mil dólares. Chequea tu cuenta en dos horas. Y en dos horas teníamos el tractor. Y obviamente le mandábamos fotos, le enseñábamos el trabajo y él decidió apoyarnos con un fondo al año. Ya. Entonces, en realidad, de eso estamos, pues, sustentándonos. Tenemos un proyecto que salió ahora, gracias a Dios, con un Zaid. Entonces, ahí también hay alguna contraparte que queda, obviamente, con autorización de Zaid. Y así, poco a poco, en realidad, es complicado. Es difícil sostenerse cuando eres una fundación sin fines de lucro. Entonces, por eso también es súper importante que sigamos trabajando juntos, ¿no? Que todos nos unamos, que todos seamos fuerza, que nosotros podamos ser este canal, ¿no? Nada más somos un canal, en realidad. Porque nosotros no tenemos 4 mil 500 dólares para entregar casas y viviendas a tantas familias que viven en este estado. Entonces, sí, es un proyecto de todos, como decía. Entonces, sí, tenemos apoyo de la sociedad civil, de colegios, de empresas. Y dime, Cristina, ¿has sentido tú alguna vez esa sensación de que ya no puedo más? No salen las cosas, me rindo. O al contrario, ves que cada vez tu motivación va creciendo. Es curioso. Rendirme jamás. Pero cuando uno entra en esa desesperación, es como, yo digo que cuando las cosas nacen del amor, la magia surge y es como esta posible desesperación que a veces uno siente, permite también como que el universo, Dios, la divinidad, como lo queramos llamar, como que vuelva nuevamente a conectarse a nuestros corazones y podamos expandir este pedido, ¿no? De apoyo y de ayuda, ¿no? Es lindo. A mí me encanta siempre pensar en cómo nos entrelazamos y cómo juntos realmente hacemos una fuerza inmensa que puede transformar la vida de las personas, del mundo. Así que, sí, ahí vamos de nada. Qué maravilla. Por supuesto, así como hay gente que no es tan buena, hay gente que tiene un corazón inmenso. Y sabemos que no se quedan quietos tampoco y que se desesperan por ayudar a las personas. Sí, a veces sí es como, así te da taquicardia, ¿no? Pero por supuesto, claro, ¿no? Pero creo que el ver la mirada de los niños de agradecimiento, de felicidad de esas madres que se ven acogidas por ustedes. Pues te imaginas cuando recibes tanto amor, ¿no? Claro, claro. Cuando das y recibes, te permite recibir también. O sea, caminar esos espacios, esos lugares y ver la felicidad, como las mujeres, las casas van a las mujeres, eso no les he comentado. La casa va a la mujer, no al esposo, sino a la esposa. ¿Y cómo es eso? Al esposo o a la madre soltera. Nosotros les entregamos un certificado de propiedad. Las casas se pueden mover, las casas todas son empernadas. Entonces puedes ampliarlas si tu familia crece o si necesitas otro cuarto. Cuando con una llave número 13 vas desarmando el panel y le puedes ampliar. ¡Qué maravilla! Me caen mal esmerados, me voy a vivir a loja. La llave número 13 es desarmas tu casa, metes en un camión y me fui con mi casa. Y eso es hermoso porque también estamos protegiendo a la mujer, estamos dando un puesto en la vida, en la sociedad, ¿no? Entre tanto machismo que ha habido, violencia hacia la mujer. Especialmente en la cosa. Eso a ella le empodera, eso a ella le hace decir, aquí yo también merezco. Y es increíble, pero el hombre, el esposo, empieza a respetar más para la violencia. ¡Qué bueno! Entonces, esto es algo hermoso, poder realmente darle un puesto en la sociedad. ¡Qué lindo! Me parece maravilloso. Me parece algo loable que hagan eso. Sí, 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 sí. Y quisiéramos preguntarte, ok, construyen la casa, pero ¿y el terreno de quién es? ¿A quién pertenece? La mayoría de veces son posesiones, ¿no? O sea, son invasiones porque la gente no sabe dónde vivir o se vienen de otra provincia. Entonces, tratan de ubicarse en donde ven que puede haber un pedazo de tierra. Y por eso sucede mucho que en las inundaciones hay tanto damnificado porque normalmente se asientan en lugares de zona de riesgo. Porque es lo que hay. Por eso también la casa caemba es semi-elevada porque sabemos que el terreno, digamos, no está en buen estado, no está en el lugar perfecto. Pero lo que nosotros hacemos, y esto es lindo también, es que trabajamos con los municipios. Ah, ya. Entonces, el municipio nos ayuda a que esa familia pueda registrar su propiedad. Porque ya son asentamientos de 5, de 10, de 20 años, ¿no? Entonces, logramos que el municipio les ayude a registrar su propiedad para que paguen sus impuestos y tengan legalizado su terreno. Ah, qué legal. Escrituras nosotros no pedimos porque sacar una escritura te cuesta de 500 a 800 dólares. ¿De dónde vas a sacar? Claro, por supuesto. Por supuesto. 500 a 800 dólares. Nosotros con un registro de su terreno estamos perfectos, construimos. Y también tenemos el apoyo de los municipios para el tema de… ¿Alcantarillado, agua y eso? Eso es complicado porque no en todo lado hay, ¿no? Y conectarse, eso es un tema… Otro tema. Es un tema complicado, pero por lo menos los rellenos, compactar la tierra, nivelar, que ya no estén en una zona de riesgo, ¿no? Entonces, con los rellenos sube el terreno y ya si es que hay una inundación, pues ya no pierden su covacha, ni hay todo este tema con los peligros de que se ahoguen los guaguas y demás. El tema de alcantarillado, el tema de la luz, depende de dónde estemos construyendo. Difícil que si es que hay una nueva vivienda acá puedan solamente conectarle a esa persona a la alcantarilla, pero a veces se logra. Y si no tienen escépticos, nosotros les exigimos, cuando vemos que no están cerca de la alcantarilla, les exigimos a la familia, como su contraparte, que ellos hagan su pozo séptico. Ya. Muy bien. Conseguimos llantas, que normalmente las vulcanizadoras te dicen… Desecho. Ajá. Y con llantas metemos en el hueco del séptico para que la tierra no se caiga. No tape el pozo séptico. No tape el pozo séptico y así las familias puedan utilizar su baño. Porque ahora las casas caen, va de lo que… De lo que empezaron. De lo que terminamos. Del albergue pasó a una casa progresiva y de la progresiva a una casa completa. Se le aumentó a la casa completa el baño y un balcón para hacer de 43 metros cuadrados y el balcón le da orden al barrio. Porque no solamente estás trabajando… Estéticamente se ve bonito. Y no solamente trabajas por una familia, sino que ya hay un impacto en todo un barrio. Por eso nos vamos trabajando un barrio a la vez. Claro, que se vea bonito. No por ser una ayuda social tiene que ser algo feo. Las mujeres con las chismosas y bla, 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 que son… Nos vamos a la vereda. Es un relajo los barrios. Porque ves a todas las mujeres ahí… En cambio ahora les ves paraditas en su balcón. Disfrutando, tomando el sol. Conversando con la vez y… Claro. Qué se yo, ¿no? Mirando a sus hijos desde el balcón, pero ordenados. Qué lindo, qué lindo. Se preocupan de la ornamentación también. Pero claro. A todo el barrio. Qué lindo. Pero por supuesto. ¿Cuánto cuesta hacer una casa? ¿Cuánto les cuesta? 4,500 dólares. Que ya dijiste, perdón. ¿Cuánto? 4,500 dólares. 4,500 dólares que, créanme, nada difícil. O sea, a ver, ¿cuántas veces en el año salimos a almorzar? Así es. Totalmente. Una vez a la semana, una vez al mes. Digamos que una vez al mes tienes una familia de 4 personas aquí en Quito. Una vez al mes, 4 personas gastamos 50, más de 60, 100. Y eso multiplica por 12 meses. Entonces podemos sacrificar un sábado al año y esa plata dar a una familia. Y yo creo que no es sacrificio. Yo creo que es una decisión hecha con amor. Así es. Porque sacrificar duele, ¿verdad? Claro. Pero si lo hacemos con amor. Pero parece que duela no salir un sábado. Es que no. Pero no debería de ser así. Así es. Así es. La cosa que me encanta y que quiero compartirte también es que yo sabía que ustedes solicitan a los colegios de que los alumnos cuando ya están en su último año de bachillerato vayan a hacer también este tipo de obra social con ustedes. Y los chicos van y construyen y cuando regresan vienen con el corazón repleto de alegría, de generosidad. De hacer más. Porque dicen, mami, esta experiencia fue maravillosa. Entonces, no solamente que están dando, sino también están recibiendo. Sí, es un ganar. Es un ganar totalmente. Es un ganar. Los chicos pueden ver, ver en persona la situación. Se sienten bendecidos de lo que tienen. Pero también con esa responsabilidad que tú hablabas antes de que ellos también tienen que ayudar a la sociedad, ¿no es cierto? A mí me encanta trabajar con los jóvenes. Es como que tienen otro chip. La energía, todo eso. Pues tienen otro chip. Es como que están con el corazón como más derretido. Es como que yo siento que entienden más este tema de las desigualdades, de la pobreza, realmente desde el corazón. Y la economía, también el cuidado de la naturaleza, todo eso. Es un tema de educación mismo. Y creo que las mismas redes han tenido su parte positiva de coger y poder instruir, enseñar la realidad que vive el mundo. Y pues yo les veo a los jóvenes y es increíble. Todos los que van a construir de alguna manera. Se esfuerzan, ponen todo el nieto. El 80% me vuelve a escribir. Cris, quiero seguir ayudando. Cris, voy a hacer una campaña de tal cosa. Están ahí. Eso a mí me alucina. Y no solo los alumnos, también los exalumnos. Ah, no, yo soy exalumna del americano. El americano y menor están sobre la marcha. Sobre la marcha, siendo ahora, este año entero van a hacer un montón de campaña para recaudar fondos, que si el Consejo Estudiantil, que si el CAS, que si las coreografías. Entonces es hermoso porque nunca me, a veces no me dicen, pero al fin de año dicen, Cris, ya tenemos levantado no sé cuánto. Vengan a construir, vengan a vivir la experiencia, ¿no? Es que eso es lo más lindo. Ahí es que te das cuenta. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Que realmente el impacto que estás haciendo en la vida de una familia, cuando vienes a vivir la experiencia cada vez más. Entonces yo sí quiero invitar a todos, a todos que por favor vengan, participen, se conecten, porque no me ven a mí la pasión que siento. Esa es la pena. Se te nota. Y además que nos contagias de ese entusiasmo, de esas ganas de decir, yo también puedo poner un granito de arena y ayudar. Muchas veces no sabemos qué hacer, estamos aburridas. Vamos, vamos donde ti. Coméntanos dónde te podemos localizar, los números de teléfono, para que todas las personas que nos están escuchando en este programa, pues se animen, ¿no? Sí, por favor. Bueno, nosotros pronto vamos a hacer un pedido de fondos recurrentes. Como les comentaba a todos, tenemos una sola persona que fijo al año nos entrega un fondo para seguir. Pero es una sola persona. Una sola persona. Es un pilantropo espectacular. Es grande su labor, pero no alcanza. Entonces, sí, queremos invitar a todos quienes nos conocen, quienes han vivido la experiencia, que por favor, pues, nos investiguen. Estamos en Instagram como Raíz Caemba. Estamos en Facebook como Fundación Raíz Caemba. Yo uso mucho mi red personal, porque ahí están mis yuntas, mis panas, mis amigos, que es Cristina La Torre de Arkea. Entonces, también me pueden seguir a mí. Y pronto, sí, vamos a hacer un pedido de que, por favor, nos apoyen. No importa si es un dólar, cinco dólares, diez dólares, o sea, o sea, mil, pero que sea al mes y que sea recurrente. Porque de esa manera podemos llegar a más y más personas, ¿no? Y junto a todos. Quiero decir que yo tengo las cuentas súper claras. O sea, si me donan veinte dólares, me donan diez, yo tengo bien anotado y sé a quién agradecer, porque voy sumando, ¿no? Entonces, creo que muchas personas saben lo que hago y cómo respondemos todos. Muy transparente, claro. Eso es lo importante. Sí. Además que las obras están ahí, son visibles. No es lo que se desapareció totalmente. O sea, se lo teníamos para... Imagínate. Mejor no digo nada, pero... Sí, entendemos, Cristina. Sí, perfecto. Entonces, que se comuniquen contigo directamente para hacer cualquier donación. Ahí vamos a poner en la plaquetita los datos tuyos. Ya, chévere. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias a ustedes. Ha sido todo un honor y un gusto haberte tenido en Quintaparada. Sí, muchas gracias. Y que sigan adelante con esta gran labor. Y muchas gracias también por demostrar de que con valentía, de que con empatía y con una sobredosis de generosidad y amor, sí podemos cambiar la vida de las personas. Totalmente. Que nos podamos conectar al amor, a la vibración del amor y que realmente podamos ser empáticos y sentir... Y sabemos que podemos dar. Y totalmente. Y además utilizando lo que nuestra naturaleza nos da. Así es. Entonces, eso es una maravilla, Cristina. Ambientalmente sostenible. Eso, perfecto. Ambientalmente sostenible. Todo completo son ustedes. Muchos éxitos para caer. Muchos éxitos, Cristina. Para todos los que darán. Muchas bendiciones. Muchas, muchas bendiciones. Que Dios provea todo lo que ustedes necesitan. Que hayan muchas personas que apoyen a la fundación. Que apoyemos de una u otra manera. Que ustedes sigan adelante. Sigan brindando esa alegría, llevando esa esperanza a las familias más necesitadas. Cuando vemos cómo las casas de bambú se convierten en refugios de sueños y oportunidades, entendemos que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en los corazones generosos que comparten su amor y su esfuerzo. El bambú no solo es una planta. Es risas. Es amor. Es educación. Es familia. Con este sentido mensaje que nos ha traído hoy Cristina Latorre, en representación de la Fundación Raíz Caemba, nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias, Cristina. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esta es tu casa, Cristina. Puedes venir las veces que sean necesarias y utilizar nuestro espacio para que des a conocer a todo el mundo lo que tú haces. Por supuesto, será un honor. Muchas gracias, Cristina. Gracias, gracias, Cristina. Gracias. 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 Gracias.